¿Por qué? Porque el mundo de hoy día es finito. El mundo de hoy día es finito y los recursos son agotables. Ese es el problema. Los recursos hoy en día son agotables. Y hay recursos que se están realmente agotando. Realmente se están agotando. Y ahí viene y nace el derecho económico. El derecho económico es fundamentalmente un derecho de conservación de los recursos.